Temerarios ¿Sabes lo que dicen de mi? Que desde que te perdí No soy ni la sombra de lo que fui Que por extrañarte no puedo vivir ¿Sabes lo que dicen también? Que tu mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir ¿Sabes lo que dicen también? Que tu mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Es mi condena pensar en ti Pero lo que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Mejor morir ¿Qué te parece?